Esto es Tiempo de Testimonios Oren lengua en el Espíritu Santo Allí Padre mío, Padre mío, Padre mío Yo solo predico Tu Palabra Creo Tu Palabra Padre mío, creo Tu Palabra Padre mío, creemos en Tu Palabra Creemos en Tu Palabra Creemos en Tu Palabra Creemos en Tu Palabra Tu Palabra dice Que donde hay dos o tres Allí Tú estás Tú estás aquí Y donde Tú estás La Biblia dice que ahí hay libertad Ahí hay libertad Ahí hay libertad Padre yo envío esta Palabra de Fe En el nombre de Jesucristo En la potencia de Tu Palabra Tú que sostienes el Universo Con el poder de Tu Palabra Tú sostienes el Universo Con el poder de Tu Palabra El Sol se sostiene por Tu Palabra La Luna se sostiene por Tu Palabra Los Cosmos se sostienen por Tu Palabra El Universo vive por Tu Palabra Todo es sostenido por la Palabra Por la Palabra Hablo Palabra de Vida y no de Muerte Hablo Palabra de Bien y no de Mal Hablo Palabra de Salud y no de Enfermedad Oh estoy mirando una visión Veo puertas brillantes que se abren Veo puertas brillantes que se abren Y comienzan a salir bendiciones de las puertas Comienzan a bajar cosas nuevas Cosas frescas Son como regalo del cielo Son como regalo del cielo Bendiciones acumuladas que no fueron reclamadas Están bajando ahora Están bajando ahora Están bajando ahora Luz de Gloria Luz de Gloria Luz de Gloria Luz de Gloria Sigan orando mis hermanos Sigan orando mis hermanos Sigan orando Sigan hablando Habla de tus huesos Hueso vuelve a tu normalidad Hueso sánate Pierna sánate Ojos ciegos tienes que abrirte Hay la Palabra La Palabra La Palabra La Palabra El universo Fue constituido Por la Palabra de Dios Fue ordenado La Palabra de Dios Rige la tierra Rige los vientos Rige el mal La Palabra Rige el universo entero El alcoholismo se va de ese hombre La prostitución se va de esa mujer El espíritu malo abandona a esa persona El espíritu de robo se va Rekotora Mantere de kiyama Demonio de suicidio Demonio de accidente Demonio de alcoholismo Demonio de vicio Demonio de droga Rekem mondira Konduri mondiri mondirinei Morondere mondirinei Tum mondiri manita More shendo Reto timenderi katanai Mare se terebo Sandara maquia Mane nos tere mandita Lai kentole Palao Saneo Manea katua Oren, 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 oren Porque está bajando el poder de Dios La Palabra está creando Está cargando La electricidad del Espíritu Santo La Palabra que tiene sustancia Está cargando la atmósfera aquí Sigo orando, sigo orando La Palabra está cargando la atmósfera Confiésalo Lo que tú confiesas Según la voluntad de Dios Lo va a alcanzar Alaba lo que él vive Alaba lo que él vive Alaba lo que él vive Él creó con su palabra Todas las cosas Habla la palabra Habla la palabra La enfermedad va a desaparecer Ahora, 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 ahora Santo, 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 santo Si te sientes vacía Dile yo me lleno de su gloria Yo me lleno de su poder Yo me lleno del Espíritu Santo Recibo el Espíritu Santo Recibo fuego santo Recibo fuego del cielo Ahora, ahora, ahora Lenguas de fuego Toma lugar en tu corazón Lenguas de fuego Toma lugar en tu boca ahora Electricidad del Espíritu Santo ahora Energía del Espíritu Santo Unción de Dios Unción del cielo Unción, unción, unción La unción se está manifestando El lugar se está llenando De la unción El lugar se está llenando De un líquido El líquido del cielo Aceite fresco Aceite fresco Aceite fresco Aceite fresco Tómalo Recibelo Tómalo Recibelo En el nombre de Jesús de Nazaret Le hablo a los espíritus de la tierra Le hablo a los espíritus de las aguas Le hablo a los espíritus del aire Hablo de los árboles En el nombre de los espíritus de la tierra En el nombre de Jesús de Nazaret Desalojen Suelten esa vida Suelten esa mujer Suelten esa casa Suelten ese ministerio Demonios Demonios Del diablo Rompense en el nombre de los espíritus de la tierra Todas esas cadenas Ahora Desde México Hasta Chile Caiga el poder del Señor Caiga el poder del Nazareno A lo ancho Y a lo largo De toda la tierra Re mando Re bas Amara Re que temendo Quita mande Y cabo Son da la Abrase el ojo del ciego Re que mando Y te Abrase los oídos del soldo Re capta la mansella Espíritu de parálisis Suelta esa pierna Suelta esa columna Oiga manseca Cáncer Sécate Sida Muérete Diabetes Desaparece Artritis Vete de los huesos Ahora Por la palabra Por la palabra Que creó el universo Por la palabra Sanidad a los cuerpos Liberación a los endemoniados Re manajay Aquí amajá Bendición Donde hay maldición Vida Donde hay muerte Está cayendo Ahí sigo orando Sigo orando Sigo orando Sigo orando El poder del Nazareno Se está moviendo En este lugar Shema 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 Habla Habla lo que Dios te dijo Santo Shema 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 Santo Alegría a tu corazón Gozo a tu corazón Ola la más a la maya Shira maya Shabalaya Amándole a Santo Bienvenido Shara-ra-ra-ra-mah-ra-mah Espíritu Santo Calamah Santo Bienvenido A este lugar Jesucristo Bienvenido A este lugar Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido Bienvenido A este lugar Tumores Están Deprendiéndose Del cuerpo Veo un mioma En una mujer Que se deprende Y sale Y sale La que gritó Allá tráigala Ella, ella Tráigala Levanta tus manos Amén Amén ¿Cómo tú tienes, mi hija? No, ¿qué tienes? Tú tenías un mioma ahí Tenías un dolor ahí Y una pelota ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tía Siempre he tenido un dolor He tomado medicamentos He ido al hospital He ido en clínicas Me han dicho Que no he tenido nada Pero hoy El Espíritu Santo Descendió Señor Hoy El Espíritu Santo Ha hecho la obra Mi alma Te alaba Ya no está el dolor Ya no Ya no siente el burto Que sentía Apriétalo a ver si lo siente Ya no Ya no, ya no está Se desprendió El Señor lo quitó Dale el aplauso al Señor ¡Aleluya! Traiga la señora ¿Qué tiene tu hija? O tu nieta O tu hija En este lugar Alá se tomó Shandaya ¿Ya ustedes llamaron Los que no tienen Para que lo tengan? Sí Dígame usted hermana ¿Cuál es el enfermo? ¿Usted o ella? ¿Ah? Mi nena ¿Qué tiene tu hija? No escuché hermana ¿Nació así? Sí Levanta tus manos Tú eres su padre Señor Dios Tú tienes fe Que si oramos Ella se sana Éfrate Se han abierto tus oídos En el nombre de Jesús Se han abierto tus oídos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se han abierto tus oídos En el nombre de Jesús Sana Háblale en el oído Háblale en el otro Sus oídos están abiertos Está hecho No hay duda De que el nazareno Le abrió los oídos Bueno Yo Yo no tengo hembra Cualquier cosa Yo la recibo Tu hija está sana Tu hija está sana Tu hija está sana Toma abraza tu hija Ella está sana Aleluya 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 Si usted Ha recibido un milagro Y quisiera compartir La obra que Dios Ha hecho en su vida Escríbenos al correo electrónico Testimoniosjch Arroba gmail.com